Hola amigos, hoy les voy a presentar el top 5 de las estanjópeas con mejores fragancias de las orquídeas. Vamos a comenzar por esta belleza de estanjópea tigrina. Todas, para empezar, todas las estanjópeas florecen, se deben sembrar siempre en canasta, porque todas sus inflorescencias van hacia abajo, todas van hacia abajo. Por eso, hay que sembrarlas siempre en canasta. Estas estanjópeas, yo estoy maravillado, porque estoy en medio de una sinfonía de olores. Esta estanjópea tigrina, que es de origen mexicano, es una planta con una fragancia, no sé, como a chocolate, una fragancia, pero súper aromática, la cual normalmente florece una, dos o tres flores por inflorescencia. Es una belleza, no sé si ustedes la van a alcanzar a ver desde allá. Ahorita le vamos a hacer una toma de apoyo. Pero esa estanjópea tigrina, normalmente son plantas epífitas. Muy pocas veces se encuentra terrestre. Esta se encuentra en México entre los mil y dos mil metros sobre el nivel del mar. Son plantas que le gustan mucho la sombra y le gusta mucho la humedad. Esta planta, yo podría decir que puede ser de las reinas, de las estanjópeas en el mundo, por su tamaño de flor, por su olor y por el decorado o todo lo que en ella representa esa diversidad de colores, porque parece como unos rayados tipo tigre, muy bonitas, de vino tinto con beige. Lo malo de las estanjópeas es que no dura mucho la flor, porque la planta gasta mucha energía generando o produciendo ese olor. Entonces es muy importante saber de que puede que sea una planta que uno se la goce en ese momento espectacular, pero tristemente son plantas que tienen la flor puede durar máximo ocho días. Por eso tenemos la oportunidad de presentarles a ustedes estas cinco plantas de estanjópeas, que puede que no sean las más representativas o no sean las más espectaculares, pero es lo que tengo hoy y se los quiero presentar con todo el cariño. Normal, las estanjópeas, los bulbos de estas estanjópeas tigrinas son bulbos redondos, muy redonditos, estriados y hojas normalmente pequeñas. Son hojas no muy grandes, para que así ustedes, sin que vean una planta sin estas flores, usted pueda distinguir que puede ser una estanjópea tigrina. Listo, entonces esta es la primera que les quería presentar con estos olores maravillosos. Muy bien, ahora vámonos a ver estanjópea con nata. Esta planta, mire qué canastica tan pequeña y mire el tamaño de esta estanjópea con nata. Es un tamaño de una flor para la especie muy grande. Les voy a confesar que se me cayó la planta y aquí había otra flor. Normalmente florecen dos flores por inflorescencia y se pueden ver hasta cinco. Lo que pasa es que esta es una pollita. Esta es una planta supremamente pequeña. ¿Dónde se consigue esta estanjópea con nata? Esta estanjópea con nata está en Colombia, en Ecuador y en Perú. Tiene alturas sobre los mil y dos mil metros sobre el nivel del mar. Y tiene una particularidad. Siempre, siempre se encuentra en una rama que está sobre una quebrada o sobre un arroyo de agua o sobre un río. Siempre alguna rama que está sobre el agua, esta aparece estanjópea con nata. Les cuento que yo alguna vez vi esta planta en un árbol. Vi como 15 o 20 plantas en un solo árbol y realmente estaba sobre unas ramas, sobre una quebrada, sobre un humedal exactamente. El olor de esta estanjópea con nata, así que soy capaz de describirlo, es un olor muy profundo, muy aromático, con un olor como a limpio, como a un listerine, como a algo así parecido. Es espectacular el olor. Tiene una fragancia espectacular. Muy bien. Esto es una plantica muy pequeña. Sus pseudobulbos son un poquito aperados. Los de la tigrina eran redondos. Estos son un poquito aperados, estriados. Hoja intermedia, de un tamaño intermedio, un poquito mucho más, más larga que unas hojas de tigrina. Listo. Estas plantas son espectaculares, se las recomiendo. Es una planta muy florecedora, florece todos los años y realmente es una estanjópea o una estanjópea muy poco conocida, donde uno muy poquitas veces la ve en cultivo. Por eso, qué rico que la hayan conocido. Estanjópea Muy bien, ahora vamos a ver esta estanjópea greri, que es sección guardi, es muy guardi. Esta, miren qué belleza estanjópea, aquí con una inflorescencia con siete flores, aquí vienen dos inflorescencias nuevas creciendo. Es una planta que obviamente está en canasta, tiene un olor impresionante. A mí me parece que es de las que huele que uno se quisiera quedar oliendo esta planta todo el tiempo. Es un olor sumamente perfumado, es una belleza toda la... no sé si sea capaz de mostrárselas un poquito, pero vean qué belleza de inflorescencia. Esta estanjópea, esta estanjópea, viene de Perú, de Moyo Bamba, Perú. Está a 1.100 metros sobre el nivel del mar. Esta planta le gusta la oscuridad. Está, quiere decir que está dentro del bosque, en unas zonas más oscuras y húmedas. En tierra caliente, porque 1.100 metros es en tierras muy calientes y esta planta se desarrolla perfectamente en alma del bosque. Aquí estamos viendo estas hojas, las hojas de esta, las alcanzas a mostrar, estas hojas gigantescas, parecidas a las hojas de la estanjópea Posadae, hojas muy grandes, unas raquetas muy grandes. Y les digo que entre más anchas sean las hojas, de mejor calidad son las flores. Estas, los pseudobulvos son en forma de pera estriados. Los únicos redondos de los que hemos visto es el de la tigrina. Como también ya sabemos, es una planta que su inflorescencia dura muy poquito, máximo ocho días. Esta planta hoy abrió para ustedes. Estuvimos muy de buenas porque logramos separar estas cinco plantas para ustedes. Esta planta la tengo sembrada en canasta con pelo de coco, con pelo de pino, sécula de pino, todas las canastas. Y tengo medios de siembra muy pequeños porque todas las estanjopinias les gusta un medio de siembra de punto cinco a un centímetro. Le echamos cáscara de pino y piedra caliza y un poco de musgo sphagnum importado para generarle un poco más de humedad. Todas las estanjopinias en general les gusta bastante el agua y les gusta bastante la humedad. Y como las sembremos en canastas obviamente se secan mucho más rápido y por esa razón siempre la debemos sembrar en canastas. Entonces aquí ya tenemos la tercera planta que les quería presentar de las orquídeas con más fragancia en las orquídeas que son las estanjopias. Ahora vamos a empezar, ya les voy a mostrar estas otras dos plantas y vamos a hablar de ellas. Bueno, ahora vamos a irnos para esta cuarta planta. Esta planta pequeña se llama estanjopea grandiflora. Esta es una estanjopea que yo soy un enamorado de las plantas que tienen flores blancas. Esta estanjopea es grandiflora como la requeimbachiana que también me encanta. Apenas me echó una flor por inflorescencia, por vara floral. Es blanca como la requeimbachiana, pero esta grandiflora tiene olor a jazmín. La verdad, a mí me huele más olor a tíner. A mí me parece que tiene un olor a tíner, pero una olor a tíner del tíner fino, del bueno. Listo. Entonces, es muy bonita. Es una planta de clima caliente. Se encuentra a 1,100 metros sobre el nivel del mar, en zonas húmedas y con muy buena sombra. Esta planta se encuentra en todo el norte de Sudamérica. Colombia, Perú, Ecuador, Brasil, Venezuela, las Guyanas, Surinam, en el norte del Brasil, ya les dije. Entonces, en todo ese cordón tropical es que se encuentra esta estanjopea grandiflora, a 1,100 metros sobre el nivel del mar. Tiene una particularidad espectacular. Yo creo que esta estanjopea está muy asociada a las hormigas. O sea, es microfila. También me gustan mucho las aves. La mirmesisaxul es un ave, un hormiguero. Y entonces, esta es mircófila. Quiere decir que está asociada siempre a los nidos de hormigas, como los coriantes. Eso es interesante saberlo porque me imagino que sería muy interesante hacer ensayos con el ácido que generan las hormigas para inducción de nuevas floraciones. Yo lo voy a empezar a utilizar que muchos cultivadores trabajan mucho con ese ácido que generan las hormigas. No me acuerdo cómo es que se llama, pero ese ácido es el que genera brotación de flores en los coriantes. Y estoy seguro que si esta planta está asociada a las hormigas, también puede ser importante tener en cuenta que ese ácido ascórbico, algo así, esté presente para inducir floraciones. Es una planta adulta, pero vemos que sus hojas son muy pequeñas, pseudobulbos de 1 a 2 centímetros, hojitas de 10 a 15 centímetros. Ya sabemos, esta planta de pronto está pidiendo un poquito de resiembra porque estos pseudobulbos se están saliendo de la matera y esta planta aguanta mucho más calor. La tenemos en el invernadero que nosotros le decimos la guajira porque tiene temperaturas mínimas de 22 grados y máximas de 35 grados. Y la tenemos en un lugar donde hay unos microaspersores o nebulizadores para que generen esa humedad, ese hábitat ideal de calor y humedad que requiere la especie. Entonces, yo les voy a ser sinceros, es primera vez que yo veo esta estanjópea en mi colección y es una planta que puede estar conmigo alrededor de hace 5 años. Y aquí estamos viendo el resultado del cultivo, que ahí va la planta desarrollándose, le falta un poquito de color, yo creo que necesita un poquito de resiembra para que mejoremos el cultivo y tengamos mucho más calidad en las floraciones. Ahora, para finalizar, les presento esta belleza de estanjópea graveolens. Yo les voy a quitar esta etiqueta para que aprecien mucho más la flor. Me encanta esta flor. Primero, ni una mancha. Segundo, un amarillo intenso. El callo del labelo es anaranjado muy fuerte. Espero que, no sé si se alcanza a ver bien, es una belleza de planta. A mí la verdad, según la literatura dice que pueden haber hasta 5 o 6 flores. A mí siempre me han florecido 2, máximo 3 flores. Esta es una planta de clima frío. Está a 2,700 metros sobre el nivel del mar. Es una planta centroamericana. Está en México, Guatemala y Honduras. Está a 2,700 metros en clima húmedo, frío. Es una planta que florece supremamente bien, una o dos veces al año, que tiene una fragancia bien diferente. Qué fragancia tan especial. Porque, ¿sabes a qué me olio? Me olio como a limpio, como a jabón, como a un jabón con muy buena fragancia. Es espectacular. Es muy fragante. Es muy, tiene muy buena sustancia, gruesa. Es una planta que de pronto nos puede durar un poquitico más de una semana. No la quiero mover para que ustedes se la gocen. Porque, de verdad, es muy, muy, de una textura fuerte. Como todas las estanjopinias, ya sabemos que no nos duran casi. Porque sus flores, al generar tanta energía para tener esa fragancia, se nos mueren muy rápido. Ahora, ¿por qué necesitan tener tanta fragancia? Necesitan tener tanta fragancia porque su polinizador, que cada uno tiene un polinizador diferente, específico para cada especie, es un polinizador que se va a guiar o va a llegar donde ella por el olor. No por el color, ni por la forma, sino por el olor. Y esto, en las estanjopeas, estas que huelen tan delicioso, realmente cuando uno está en el bosque caminando, yo digo que cuando voy viendo aves, yo desarrollo mucho dos órganos de los sentidos. El oído, porque es el canto de las aves, y la vista, para detectar dónde están. Cuando yo voy por el bosque con las orquídeas, ya desarrollo el olfato y la vista. Porque sin tú ver dónde hay una orquídea, si una estanjopea está florecida, uno la puede llegar a saber que está, a detectarla, 20 o 30 metros a la distancia. Si tenemos viento a favor, pasando el viento por la planta y después llega a donde estamos. Entonces, y realmente me ha tocado dos o tres veces en los bosques, en saber que por la zona donde yo estoy hay una estanjopea florecida, porque el olor y la fragancia que ellas despiden es un olor de verdad, de verdad, muy fuerte, muy fragante, muy contagioso, fuera de lo común, dentro de los bosques donde están estas plantas. Bueno amigos, espero que hayan disfrutado estas plantas de orquídeas, de estanjopea, estos top 5 de la semana de los olores en las orquídeas, para que se hayan enriquecido en conocimiento un poco sobre qué especies deben tener en sus casas. Espero que les dé likes, que les den un me gusta, que nos posteen a otros, que muestren esto, que hagan los comentarios y que nos acompañen en esto de Alma del Bosque. Espero que se metan a www.almadelbosque.com y miren la cantidad de cursos que tenemos hoy puestos en la plataforma con más de 400 videos. Y además, comenzamos a dar clases mensualmente sobre todos los principios de las orquídeas, para que si tú eres principiante y quieres aprender a conocer todo lo que le pasa a una orquídea, a una planta que te regalaron, a una planta que tienes y nunca te ha florecido, o nunca se ha desarrollado bien, o no te duran bien las flores, espero que te metas a estos cursos básicos para que aprendas este maravilloso mundo. Y te metas a un grupo de WhatsApp, donde muchas personas están interactuando, generando conocimiento, porque todo el mundo opina una cosa, opina la otra, muestran plantas bonitas, muestran plantas con enfermedades y vamos resolviendo las inquietudes de todos los participantes para que al final del día, lo que el resultado claro va a ser tener plantas mucho más bonitas y tener un cultivo de que sepamos por qué, el por qué de una mancha, el por qué no me dura la flor, el por qué no me florece y tengamos esas respuestas lógicas y así poder avanzar y tener en tu casa tu orquídea súper bien manejada y súper bien florecida. Te espero en otros videos y gracias por acompañarnos.